Me encanta ir de campamento, pero lo mejor siempre es regresar al mar. Mi hogar, dulce hogar. Había pensado que el agua estaba más cerca. ¡Qué alejado está todo! ¿A dónde ha ido a parar toda el agua? ¡Sebastián! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el agua? Esto parece un desierto. No lo sé, mi niña. He salido un momento y al darme la vuelta ya no estaba el mar. No seas chistoso, Sebastián. El mar siempre ha estado aquí. No puede desaparecer así de la nada. ¡Se ha secado el océano, Ariel! ¡No tenemos casa a dónde ir! ¿Qué? ¿Se ha secado el mar? ¡No se soluciona nada llorando, Ariel! ¡A menos que vayas a llenar el mar con puras lágrimas! El cambio climático ha acabado con nuestra casa. No lo puedo creer, amigos. Mientras arreglamos este problema, ¿se quedarán conmigo en mi casa? ¡Mi mami estará encantada de recibirlos! ¿Estás segura, Ariel? ¡Claro que sí! Ariel, se refería a si estás segura de que todos podemos entrar en tu casa. ¿Todos? ¡Oh! ¡Oh! Creo que voy a necesitar ayuda. ¡Jopetas! ¿Qué será tan urgente que Ariel no podía esperar? ¿Alguna sabe si ha bajado la marea? ¡No, Rapunzel! ¿Por qué? Porque no recordaba que el agua quedara tan lejos. ¡Es cierto! ¡Hay algas afuera! ¿A dónde ha ido toda el agua? ¡Agua! ¡Agua! No seas cabezona, Ana. Todo el agua no puede estar escondida detrás de algo. ¡Pandilla! ¡Ahí viene Ariel! Quizá sepa lo que está pasando. ¡Ariel, ¿qué pasa? ¿A dónde se ha ido toda el agua? ¡Por eso las he llamado, pandilla! ¡No sé dónde se ha metido toda el agua del océano! ¡Pero sí sé que está en peligro toda la fauna marina si no hacemos algo pronto! ¡Mirad! ¡Oh, no! ¡Todos necesitan estar en agua lo más pronto posible! ¡Jopetas! ¡Debemos traer cuantos bidones de agua como podamos! ¡Elsa, debes quedarte! ¡Haz mucha agua fría como puedas para mantener a los peces! ¡Sí! ¡Pero no pasarán frío! ¡Debemos traer agua! ¡No puedo traer suéteres para todos también! ¡Está bien! ¡Las espero! ¡Blanca! ¡Perdonad, pandilla! ¡Me ha llegado un poco tarde el mensaje! ¡Pero traje el cubo de agua que me han pedido! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el mar? Es una historia larga... Y del mar solo sabemos que no está por aquí. ¡Oh, oh! Algo no va bien. ¡Caramba! ¿Tienen problemas mayores porque el mar está seco y pelean porque están en la misma pecera? ¿Cómo estaban todos los animales tranquilos en el barco de Noé? ¡Vamos a dividir los envases y metemos a cada uno con los de su misma especie! ¡Vamos, pandilla! ¡Lista! Por aquí tengo peces y caracoles. Aquí caballitos de mar y pulpos. Aquí tengo a los crustáceos. Aquí mantarrayas y águilas. ¡Vale, vale! ¡Me equivoqué! ¡Anguilas eléctricas! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es Úrsula! La pobre también se ha quedado sin hogar. Aunque es malvada, no deja de ser triste como llora. ¡Mis anguilas! ¿Dónde están mis anguilas? Amiguitos, ¿alguno sabe por qué llora Úrsula? Escribirlo en los comentarios. ¿Está llorando porque se secó el mar? No creo que sea por eso. ¡Ya sé por qué llora Úrsula! Quiere sus anguilas. Tal vez nos ayude si se las devolvemos sanas y salvas. ¿Úrsula? ¡Oh, mis bebés! ¡Las estaba buscando! Úrsula, ¿no puedes hacer nada para devolver el agua al océano? No. El cambio climático y las altas temperaturas es algo de hábitos humanos. Y aunque pudiera, no lo haría. Nunca colaboraría con las Junior. Ni siquiera me has dado las gracias. Dijo que nada puede hacer. ¡Pandilla! ¡Los animales se pelean de nuevo! ¿Por qué están peleando ahora? Están molestos porque esto es agua dulce, Ariel. Necesitamos agua salada para sobrevivir. ¡Ups! ¡Copetas, Ariel! Es cierto. En nuestras casas hay envases de sal, pero son muy pequeños. ¿En dónde conseguiremos tanta sal? ¡Mirad! ¡Alguien viene! Son los medios de comunicación. Ellos nos pueden ayudar a difundir la noticia y hacer que las personas hagando nativos de sal y comida para peces. Nos encontramos en la playa, donde un grupo de adorables princesitas tratan de salvar la fauna marina por la horrible sequía que hay en el mar. Así es, señorita. Aquí estamos todas las Junior haciendo todo lo posible por rescatar a los animales marinos. En este momento necesitamos mucha sal, comida para peces y muchos likes para resolver este problema. Sí, señorita. Las Inenitas y las Junior tratan de salvarnos. ¡Oh! ¡Es un cangrejo parlanchín! ¿Cómo que parlanchín? Más respeto, joven, que yo hablo de cosas muy serias. Nosotros necesitamos de muchos likes y de mucha sal para hacer el agua salada. Zona libre. Proceder con el plana. ¡Mirad! Han traído a un científico marino. Proceder con el plana. ¿Ese era el tan famoso plan A? Pues creo que vamos a necesitar muchos envases de agua para llenar el mar. El plan A fue un fracaso. ¿Sabe cuántos barriles de agua necesitamos para eso? Hay que buscar otra manera. Niñas, la labor que han hecho salvando estos animales es estupenda. Pero hasta que no resolvamos a dónde se fue todo el agua, no pueden estar aquí. Haremos estudios en este área. ¿Y qué haremos con todos los animales? Tendrán que llevarlos a una casa o algún refugio hasta que se solucione este problema. ¿A cuál casa los llevamos? Vamos a tu casa, Ariel. Y podremos volver a la playa tan pronto terminen. Vale, pandilla. ¡Ánimo, Ariel! Allí pensaremos en una solución. Y mantendremos a los animalitos a salvo. En vivo desde la casa de la playa de la Sirenita. Es increíble la cantidad de donativos que están recibiendo las princesitas de todas partes para salvar a la fauna marina. La fauna marina es importante. ¡Que regrese el agua al mar! ¡Que regrese el agua al mar! ¡Que regrese el agua al mar! Todos de la mano para ayudar en este problema. ¡Qué buena iniciativa! No sabía que les importaba el océano. O alguna cosa. No nos importa en lo más mínimo el océano. Solo queríamos ser famosas y salir en la televisión. ¡Y lo hemos logrado! ¡Vamos, chicas! No puedo entenderlas. Muchos se toman lo que está pasando como un juego. Y no ven el impacto que tiene esto en el ambiente. No solo se tienen playas para ir a jugar y divertirse. Pronto desaparecerá el ciclo del agua. Se secarán los árboles y las plantas. Esto es muy injusto. Tranquila, Ariel. Pronto aparecerá una solución. ¡Qué problemón! Yo también quiero que el mar vuelva. Mi isla está vacía. Y extraño nadar. Tal vez será por la época de sequía. ¿La qué? Por la época de sequía. Si no llueve, el agua que hay en la tierra se seca. ¡Jopetas! Es cierto. Ya lo hemos visto en clase de ciencias naturales. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última lluvia. ¡Hay que hacer que llueva! ¿Y cómo podemos hacer eso? No tenemos ni idea. No hay ni una sola nube en el cielo. No hay tiempo que perder. Necesitamos un plan para atraer a las nubes. Mis ancestros hacían bailes, cantos y fogatas. Con eso combatían la sequía. Pues vamos a tener que hacer una fogata muy grande. Necesitamos una nube gigantesca. ¡Deprisa, pandilla! A buscar las cosas para la fogata. ¡Encontramos todo esto! Sí, pandilla. Creo que esto será suficiente. Si no, terminaremos incendiando todo el jardín. Y la tita Ariel nos va a regañar. Bien, Pocahontas. ¿Cómo hacemos para que llueva? Primero, encendemos la fogata como lo hacían las tribus indígenas. Buscaré un encendedor. ¡Oh! Debe ser con una vara. ¡Madre mía! Está un poco difícil, pero ya casi casi. No está pasando nada, Blanca. Déjame intentarlo yo. ¡Muy bien, primita! Te habría ayudado, pero no nos sirve congelada. Ahora todas debemos entonar una sola canción. Y hacer un baile que le guste a los ancestros y a los dioses del agua. ¿Qué cantamos? ¿Un rock? ¡No! ¿Una balada? ¡No! ¡Una canción hawaiana! ¡No! ¿Una canción para que llueva? La de la vieja está bien. ¡Sí! Que llueva, que llueva. La bruja está en la cueva. Los pajaritos cantan. La bruja se levanta. Que sí, que no. ¡Que caiga un zaparrón! ¡Ha funcionado! ¡Está lloviendo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nos vamos a casa! Ahora está lloviendo mucho. Creo que la playa ahora será más grande. Y más divertida. ¿Cómo es posible que no les importe el océano? ¡Han? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no olviden los juguetes!